El 12 de marzo se celebra el Día Mundial de Glaucoma. Estamos haciendo dentro de lo que es la política de descentralización del Hospital de Ojos una jornada de pesquisamiento de pacientes con glaucoma, sospechosos de glaucoma, la cual consiste en la toma de la presión ocular a todos los pacientes que se acercan, junto con un examen de fondo de ojo, y también trajimos un equipamiento de tecnología que es un campo visual de tipo FDT, que a los pacientes con presiones altas encontradas en el screening, más un fondo de ojo sospechoso de tener la enfermedad, ya le hacemos el estudio complementario, que es el estudio de campo visual, todo el mismo día. Y mirá, llevamos de las 9 de la mañana, más de 220 personas ya han pasado por el pesquisamiento y supongo que vendrán unas cuantas más. ¿Se ha detectado algún caso? Sí, hemos detectado dos pacientes con glaucomas, con presiones elevadas, con daños en el nervio óptico y daños ya del campo visual, o sea, son pacientes con glaucomas que ya están en etapas moderadas, que eran totalmente asintomáticos y desconocían que tenían la enfermedad, y aproximadamente 7 u 8 pacientes con presiones oculares elevadas, pero sin daños del nervio óptico, o sea, que son los pacientes que están más que a tiempo de tratarlos porque le hicimos el diagnóstico precoz. Luego de que detectamos el glaucoma, derivamos al paciente con un oftalmólogo para que lo pueda seguir tratando, para que lo pueda seguir medicando, y aquellos pacientes que estuvieron con presiones en el límite, también los derivamos con el oftalmólogo, le hacemos una derivación que puede ser urgente por pacientes que ya están para medicar, o puede ser en un plazo de 3, 4 o 5 meses según cómo esté la presión ocular y cómo esté el fondo de ojo. Los que ya hemos detectado, si ya tienen daño del campo visual, no podemos reparar lo que ya se dañó, sí podemos tratar para que no se dañe más el ojo, o sea que están, tienen ya un daño establecido, pero se pueden evitar que siga progresando la enfermedad. La prevención más que nada es con los controles, la glaucoma es una enfermedad de la mayoría de las veces asintomática, o sea uno puede tener presión alta y ni siquiera tener ningún síntoma, o sea que solamente lo detectamos haciendo controles con oftalmólogo y por eso justamente la campaña de pesquisa el día de hoy.